Nuestro siguiente invitado del día de hoy, ella es Evelyn, y nos canta y baila como una mariposa. ¡Adelante! Antes de huir con mis cosas de aquí, pintar en la pared, te quiero, solo unos jeans, unos tenis y así, igual que llegué, te dejo. Creo que el amor nos abandonó, y voy a buscarlo a cualquier precio. Lejos de ti, bajo el cielo de abril, te empezaré de nuevo, quiero sentir, no puede hervir, mi sangre con otros peces. Creo que es mejor armarse de dolor, desplegar las velas y irme lejos, como una mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!